Música Padre de Cedela, Damian, Julian, Kimani, Stephanie, Stephen, Sigi, Rohan, Karen y Sharon Esposo de Rita e hijo de Cedela Bukeri del capitán de los marinas reales Norval Marley Rara vez Norval veía a su hijo por pasar el tiempo viajando Algunas fuentes sostienen que su madre, la abuela de Bob, lo presionaba para que se alejara del niño por prejuicios racistas Fue uno de los máximos difusores del rastafarismo Una religión de orientación política que se inició en África Su característica principal es no aceptar los valores impuestos por la ideología dominante La base fundamental de esos movimientos de protesta Se encuentra en la Biblia Utilizada como una herramienta de análisis para los explotados Robert Nesta Marley, más conocido como Bob Marley Nació un 6 de febrero de 1945 en Nine Miles Un pueblo que está a unas 3 horas de la capital jamaiquina, Kingston El fútbol es libertad, exclamó una vez Bob Marley, quien nunca habló de fútbol en sus canciones Pero lo tenía como pasión Sus biógrafos sostienen que antes de formar The Wailers, era más jugador de fútbol que músico El libro, Bob Marley's Songs of Freedom, cuenta que Marley escribía sus canciones en la ruta de sus viajes Al mismo tiempo que se levantaba al amanecer para correr Fue en 1970 cuando viajó a Río de Janeiro Y allí llegó a jugar contra Paulo César, quien fue compañero de Pelé en el Brasil campeón del 70 Tras el término del partido, el jamaiquino recibió la camiseta de Rey del Santos Pelé Riveliño, Yersinio, Pelé, Brasil es mi equipo, a Jamaica le gusta el fútbol debido a los brasileños Sostuvo en aquel momento, tanto se entregaba a este deporte que se enfermó de él Jugaba de volante creativo y generalmente se recostaba por la izquierda Dentro de la amplia galería de fotos que existen de Bob dominando o pateando la pelota Se encuentra también una foto legendaria Es en la parte de atrás de un escenario Bob domina la pelota, a su lado participa también del juego El legendario guitarrista norteamericano Jimi Hendrix Una de las versiones acerca de su muerte Cuenta que en 1977 Recibió en medio de un partido en el Battersea Park de Gran Bretaña Un pisotón del periodista Danny Baker Respetando su religión no se trató la herida del pulgar del pie Y con el tiempo se le infectó Los médicos sostenían que la solución era amputar la pierna, pero Marley se opuso Mi religión no prueba la amputación, yo no dejo a un hombre desarmado La herida se pudrió en su cuerpo, avanzó como un cáncer hasta alcanzar pulmones y cerebro Tres años después murió Lo enterraron con el Quebra Nagast, que es el libro de la gloria de los reyes de Etiopía Una suerte de Biblia del movimiento Rasta Su guitarra Gibson Les Paul Un moño de marihuana Un anillo Y una pelota de fútbol Detrás de lo que vemos hay historias Bob Marley Entre el reggae Y el fútbol Coméns de Estudios Mamá Chau eine TV Hacer Hacer Hacer